La creatividad, ingenio y el cuidado por el medio ambiente habita en este taller mexiquense dedicado a darle un segundo uso a los pantalones de mezclilla. Fue una iniciativa mía el elaborar todo este tipo de prendas, el idear, el confeccionar todo lo que es mezclilla y otra prenda de vestir, camisas, prendas que ya no ocupé. Ayudar para que no haya tanta contaminación. Paco y su familia transforman los pantalones en un sinfín de artículos. No hay límites para diseñar prendas únicas y acordes a la temporada. Muy a la moda. Nosotros hicimos por ahí un pequeño estudio y se tiran toneladas de mezclilla, toneladas de mezclilla. Que les dan, obviamente ya son regenerados y los utilizan en la industria para otras cosas. Pero nosotros les damos vida a esa prenda sin llegar a regenerar la fibra de la mezclilla. El sonido de las máquinas de coser no para en este taller. Desde las 9 de la mañana que abre sus puertas hasta las 6 de la tarde que bajan cortinas. Donde la producción es de aproximadamente 20 prendas al día. Y que es liderada por mujeres que preservan su trabajo a pesar de la pandemia. En el proceso lavamos toda la mezclilla. Yo la lavo, la desinfectamos. Ya después de todo esto la dejamos en el sol para que se desinfecte un poco más. Bueno, ponen el sol y ya sobre eso tratamos. Vemos que podemos hacer con la prenda. No es nada más que agarrar un pantalón y elaborarlo. Hay que ver porque hay muchos pantalones muy ajustados. Hay que secar la prenda más que la... si está muy deteriorado. Los pantalones de mezclilla que ellos colectan son a veces donados o llevados por los clientes para darle otro toque a sus jeans preferidos. Cuando llegan las donaciones o las compras que se hacen en las prendas, se selecciona en primera que la prenda no está tan desgastada. Que pueda seguir teniendo un uso. Dependiendo a la que tenga. Por ejemplo, los botones pueden servir para darle otra vista a la prenda. Aquí no se desperdicia nada. Todo es reutilizable. Una vez terminadas las piezas, estas son trasladadas al local de Paco, ubicado en el pueblo mágico de Metepec, para sorprender al cliente con prendas auténticas. Con imágenes de Luis Albíter y Saúl Cuarto, Aleli Rodríguez, Antena 125.